Tras la situación que se presentó al no poder pagar los impuestos para la construcción de la pista, la Asociación de Desarrollo de Palmares, al parecer, tomó un acuerdo de ceder el proyecto a la Municipalidad de Pérez Celedón. La construcción de la pista de patinaje será financiada por la Embajada de los Estados Unidos y que se enmarca dentro del programa de lazo rojo, que este año se realiza durante esta semana en el Cantón Generaleño. Precisamente, el Consejo Municipal tomaría un acuerdo para que el proyecto se concrete en el Polideportivo. Es una obra de 150 millones de colones y la intención del Comité Cantonal de Deportes y Recreación es que se haga antes de que finalice este año. La construcción, según se tiene previsto, se haría en la entrada principal del Polideportivo. El lazo rojo, que era el proyecto, la pista de patinaje que salía en la Embajada Americana de Estados Unidos, el asunto es que algunas situaciones de índole del impuesto que tenía que pagar la Asociación de Desarrollo de Palmares, ellos no pudieran pagar esos impuestos de construcción de lo que es la pista y la zona donde está. Entonces, tomaron el acuerdo ellos de la asociación de pasársela a la municipalidad y la municipalidad va a tomar el acuerdo en estos días de hacerla aquí en el Polideportivo, que realmente es el lugar ideal para hacer una pista de ese patinaje, que es alrededor de 200 metros y valorada en 150 millones de colones. La intención es contar con una pista de patinaje en línea, según explicó el vicepresidente del comité, Johnny Ceciriano. La intención es iniciar con la preparación de una selección cantonal de patinaje para los próximos fuegos deportivos nacionales. Arriba, sí, se parquean los carros, en esa zona de parqueo, ahí no se va a hacer la pista, porque patinaje, hablamos que es patines en línea, no es una de patinetas. Entonces, digamos, esa es la idea que tenía, porque ya que hay dos de patinetas, entonces, ya uno de patinaje nos fortalecería a nosotros como comité cantonal, como cantón y a la vez para desarrollar la disciplina de patinaje para juegos nacionales, entonces, la idea de patines, entonces, es una idea que a nosotros como comité nos cae muy bien la idea. Ahora el comité está a la espera del acuerdo del consejo para iniciar el proceso. Y ojalá que en estos días se haga, se definiquite lo que es la municipalidad, o el consejo municipal, mandando el acuerdo a nosotros, para nosotros mandar un acuerdo que si aceptamos el proyecto aquí en el comité cantonal, en el polideportivo. ¿Y para cuándo se proyecta? Bueno, eso tenía que estar terminado esta semana del 9-13, que es la semana del lazo rojo aquí en Pérez de Ong. Entonces, digamos, la idea es, digamos, que una vez firmado el acuerdo, la municipalidad y dado el acuerdo nosotros como comité cantonal, e iniciar el proyecto, porque se supone que tiene que quedar terminado este año el proyecto. Este proyecto afirman que será de gran beneficio para todo el cantón.